Hoy voy a darle a mi corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Eres todo lo que pedí, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. No tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para no ser. De verdad lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Y que te descubrí Gracias